...ese juego, pero bueno, como les decía, Ojuque Polvorón, previo reparto de polvorones, patrocinado por nuestro compañero Kike Enlargo. Pero vamos a ver, vamos a ver y oír esta chirigata de Cádiz. Hacia el mar, sin puya, rin rin, rin rin, rin rin rin. Hola, buenas noches. Ojuque Polvorón atienta sus peticiones, donde hacemos los mejores churrones, mazapanes y los mejores polvorones. Dígame, ¿sí? ¿Cómo? ¿Su pedido? O si usted supiera que en el Falla lo hemos repartido. No, menú, tranquilo. ¿Cómo? ¿Que está en el Falla? ¿Que el Falla está petado? ¿Para ver a quién? ¿A Martínez qué? ¿A Martínez qué? ¿A Martínez qué? Aquí ya la gente está en el Falla porque se ha enterado que nosotros íbamos a repartir polvorones hoy. ¿Eh o no es? ¿Eh? ¡E! ¡Claro, eh! Y te tengo que ver que aquí hay que trabajar y la sirena va a sonar ya. ¡A Martínez qué es la sirena de 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 la sirena! ¡A Martínez qué es la sirena de 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 la sirena! ¡ consistentemente! ¡A Martínez qué es la sirena de 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 la sirena! El que pela los piñones está todo el día piñón, de pelarlo con la boca, con un diente se quedó, el encargado se ha dado cuenta que le queda una paleta y lo usa por la mañana pa' picarnos la tarjeta, chiquillo que polvoró, que polvoró. Tenemos en esta empresa menos mi jefe que el meón, este es el especialista guiándolo al favore, porque desde Chiquitito se lo ría de dos colores, seguido por el primer día y fue a trabajar en frente y el hilo de la gran puta se dio cuenta los seis meses, chiquillo que polvoró, que polvoró. Tenemos en esta empresa menos mi jefe que el meón, a los encargados del horno los tenemos que ir cambiando, porque con estos corazos dos ratos se están quemando, a quien le quedan tres deos y a ese le quedan dos, y ese que no tiene deos le hace el bosque que arrojó, chiquillo que polvoró, que polvoró. Tenemos en esta empresa menos mi jefe que el meón, chiquillo que polvoró, que polvoró, que polvoró, que polvoró. Pues ya ven que nadie ha doble sentido ni muchísimo menos, ¿eh? Ojuque Polvoró, textualmente y literalmente. Ojuque Polvoró, una empresa que se dedica, parece que, bueno, a... A la fabricación de alfajores y productos navideños, ¿no? Exquisiteces navideñas, estamos tan cerquita de la Navidad que la verdad que... Ya nos hemos olvidado, ¿verdad? Que hace una semana estábamos con los reyes, ¿no? Nos hemos metido aquí en el palco, en el Gran Teatro Falla y se nos ha detenido el tiempo, ¿eh? Bueno, ahí tenemos... ¡Ay! Ese San Pancracio con el roscón ensartado, ¿no? Pues sí. Bueno, pues ya ven ustedes, se retiran... Pues esas mesas donde han estado amasando y preparando las delicias navideñas y se quedan todavía con la cara enharinada, ¿no? Pues sí. Fue en polvoronada, ¿no? Eso no será un maquillaje de fantasía para aromas, ¿eh? Pues eso tiene que ser incómodo, ¿eh? Y en la cabeza una ensaimada, ¿no? De gorro. Vamos a la presentación y vamos a ir hasta la cara en la harina. Vamos a cantar ahora lo que viene. ¡Sus dos cumpleaños! ¡Está hablando, muchachos! Si ahora lo que viene son los pasodobles. ¿Los pasodobles? Pues como Dios soleta, este pasodobles no lo canto yo. ¡Los pasodobles no lo canto yo! ¡Otra! ¡Vale, Jonas sí! Yo nací con una cara frementa Una vida entera con el polvorón Tengo un pedazo, dos ríos, una harina que no es normal Por eso sal, buen carnaval Porque toda mi pamplina la expreso solo al cantar Me olvido de todo lo demás Y en nuestra empresa tenemos polvorones, muy viñeros Con saborcito, con saborcito a la plaza, pinto y al lavadero El sabor más caletero, el del buen chirigotero El de mi cadina más Soy torpe para todo, casi nada Lo hago bien, me salgo tan Dando cumple, muchas horas currando Para estar en el padre Muchas horas sudando Sin tirar la toalla Me siento afortunado Por lo que me ha tocado Trabajar entre amigos Envolviendo a este dulce Este paso doble para ti Cariñito mío Bonita composición de paso doble Paso doble muy altivo Bien defendida Y además soltando harina por doquier Porque se van dando los golpes según canta Y van soltando harina por este escenario del gran teatro Falla Y decía antes mis disculpas a todos esos saludos pendientes Nos dice Juan Villaluzres de Mallorca a Lucas y a él Francisco Márquez en Bélgica A muchos estudiantes en Erasmus que nos escriben Por ejemplo Silvia en Edimburgo Y muchísimos otros Por ejemplo estoy recopilando por aquí Natalia, Alba, CICE 2016 Son todas estudiantes fuera Quique en Francia de Erasmus De parte de su hermano Y no sale este año con un fallo Lo tiene cualquiera que acaba de terminar Dice saludos a Le han mandado un saludito a través de Quique De nuestro compañero Quique en Largo Ahí está A Cañeteros y Carpeños Que día a día comentamos el COAT Dice a través de un grupo de WhatsApp Todos esos saludos pendientes Y a Víctor, nuestro amigo el infiltrado Que está en Madrid Bueno pues nada Saludos a todos ellos Paso doble Dejeme ese señor José María González Que le llame Y si por última vez Y por única vez al alcalde y al profesor Y al ciudadano como yo Como carnavalero que soy al igual que usted Un consejo yo le daré Cuídese de tantos menda De corbata y de chaqueta Que ya sabrá que aquí el tiempo es muy importante Y que le vien los corbata y consiga que su conga se la bailen en Madrid Y pa' dar pelotazo un santo aunque no sé Al menos ve Me parece Y si hay cajonazos En el piso de abajo Que le cojan la hilo De cualquier desahuciado Y si llega un buen día Que se acabe su cante Que le quede haber sido En esta nueva tabla Un imprescindible paladar Tanto ocurre antes Adiós Adiós Bueno, soy un nuevo paso doble dedicado al alcalde La ciudad, José María González Y para esta composición han tirado de su trayectoria carnavalesca Han sacado a población varios nombres de agrupaciones En las que... Uy, 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 el casilla Que se nos cae Así que habían sacado el nombre de varias agrupaciones Y se repite un poco, ¿no? Me parece que no recuerdo que otra agrupación lo había optado más o menos por la misma... La misma ideal Pero bueno, cada uno con su... Con su sello Y este, bueno, pues el de la chirigota O cuque polvorón chirigota de Cali Aplaudida a esta hora Dos y diez de la noche Es la penúltima Queda un plato fuerte también Antes de terminar la sesión Recordamos la comparsa de Fali Mosquera En la autoría Quique Remolino Sí, una de las novedades de este concurso Decía finalista en el pasado concurso con la construcción Pero con la autoría de Bustelo Mismo grupo Exacto, sin embargo, no ocupa el puesto de cabeza de serie Vamos a empezar en el año nuevo Y vamos de alto riazo Que hay un montón de pedidos Y hay que seguir trabajando Me cago en el año nuevo Me cago en el año viejo Me cago en el arbolito Y me cago en ti Con la autoría mi primo te va a ver Él es el más rodista y le da todo igual Tienes de esta vagina y mando también Y lo mismo que me ha sentado Que te vea de pie Chiqui, no por Dios Hacerme el favor Vamos a bailar cumple con el polvorón Compra braga en Amalia Caso si yo te inojo Ya no sé si decirle ¿Qué pasa, bicha? ¿Qué pasa, Shoshu? El loco te usa un triquini Pa' jugar al cuaterpolo Y aunque no ligue una noche Se va feliz mi primo Manolo Porque se mete en su parco Y no ve a los porvos que se echa solo Pa' que usted lo sepa Pa' que usted lo sepa Que los polvorones que se comen Los políticos ladrones son de Estepa De Estepa Sí Este pa' mí Este pa' mí Este pa' mí ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me compra una linterna en el Aliexpress Tiene mil ochocientos treinta y doble Era de día cuando yo la sentí Y fírate si es potente que soy suave ¡Sobre lo sabe! ¡Chapalete! ¡Otra vez! ¡Vamos a seguir con el cumpleo! ¡Eh! Maricando una noche Me quedé sorprendido Alumbra un cangrejito Le metí mano y salió cosido Me ha dicho un especialista Que gaste mucho cuidado Que como alumbra cualquiera De cerca lo veo desgraciado Y me encontré yo a mi suegra Y le dije ¡Sharis! Mira, mira lo que me he comprado Pa' quien se lo sepa Pa' quien se lo sepa Que los polvorones que se comen Los políticos ladrones son de Estepa Estepa Sí Estepa mí Estepa mí Estepa mí ¡Hasta! Que peligro del interno, ¿no? Que han mostrado el segundo cumple Pobrecita la suegra Bueno, pues ya ven Estepa Buen remate de Estepillo Estepa ti, Estepa mí, Estepa mí ¿Qué tal? Ahí están haciendo tipo O juque polvorón Temática navideña Que no es la primera vez que aparece Temática navideña por aquello de los productos Que son típicos de Navidad Pero oye, habrá quien sea muy fan y lo consuma Durante todo el año O sea que Haciendo tipo sobre el escenario Esta agrupación Preparados ya para interpretar La última pieza de su repertorio, el popurrí La chirigota Y casualidades del sorteo Uno de sus autores Iba a confirmar ese dato Porque me decían por otro lado Otro dato, vuelven a poner la mesa Los mostradores para Para preparar Esas Esos dulces que ahora mismo está ahora Señoras Tenga un momentito que te hagas una llamadita Ya te has encargado Wilson, que es de categoría Pero por favor No vayáis a liármela Portarse bien Wilson, no te digo nada Venga, ficha Me voy Hasta luego Bueno, bueno, bueno Vamos a hacer un milloncico Pobrita, ¿o qué? Tu me estás por el platillo Tu me das por la zambomba Tu me das por la zambomba Tu me das por la zambomba No te dije una zambomba, te dije una zambomba Venga, andale, andale Con tu cinto noventa era de nada Os lo dije, güey El presidente de Aguascadí es del PP, es del PP, es del PP, es del PP, y el de la eléctrica de Aguascadí es del PP. Aguascadí también lo es, es del PP, es del PP, y el de Massa también es del PP, es del PP, es del PP, es del PP, y Albert Rivera aunque dice que no es, es del PP, es del PP, es del PP. Ahí viene el encargado, metiendo, metiendo prisa Y con la gracia que le caracteriza Y con la gracia que le caracteriza Ahí viene el encargado, metiendo, metiendo prisa Metiendo prisa, metiendo prisa No me metas tuya No me metas tuya Que si luego salen mal los polvorones Yo no quiero saber na' Si te estáis loco, me La culpa es tuya La culpa es tuya La culpa es tuya La culpa es tuya Muchos famosos Reconocidos No vienen a comprar sus polvorones preferidos Almanos los chaves Le vuelven loco Sin duda alguna Colos de coco El gran Iniesta Es que alucina Y pa' mantener polo Se está jartando de hojaldrina Y pa' Melendi Dicen que es un disparate Con mis bolitas De chocolate Pa' si él me compra mucho Dicen que están divinos Los rocos delino Con poco rojo Y con mucho vino Y Jorge también masque Que no tiene remedio No le gustan mis polvorones No le gustan mis polvorones Le gustan los alfajores del metro y medio Morena mía Cuanta falta me hacía De acercarme un poquito Pa' sentir tu calor Pa' sentir tu energía Que por mi boca Recorra tu esencia y tu aroma Tu eres quien me provoca Te quiero a ti sola Caliéntate bien Que nadie como tu me sabe hacer ¿Qué tal? Café ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que hay una amiguita Tu uso pecado Dame veneno Que quiero morir Dame veneno Que de algo hay que morir Tú dame veneno Y el pecado pa' ti Un, dos, tres, y... 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 Te lo voy a explicar otra vez Miel, aceite y harina pa' masar Un sobrelevadura de limón la ralladura Canela, clavo, vino blanco, sal y azúcar Y el chalú, chorro, madraní Te lo voy a explicar otra vez Miel, aceite y harina pa' masar Sobre levanto una de limón la rayadura Canela, clavo, vino, la cosa de azúcar Y eso a los chorros para mí ¡Los han cerrado, señora! ¡Fue toma dos euros y nos compra eso en el Mercadona! ¡Qué morazo a los tontos, ¿no? ¡Vámonos, señores! ¡Ope, ope! ¡Viva, ope! ¡Viva, ope! ¡Viva, ope! ¡Viva, ope! No quiero irme con algo bonito No quiero irme cantando piroco Hoy quiero despedirme con un grito Al que abusa de mí, de todos nosotros Mi última copla es para ti A ti que te haces rico a costa de explotarme a mí Que crees que con 600 euros se puede vivir Echando 15 horas trabajando para ti Empresario, dígame ¿Por qué le gusta tanto que me arroba y me encuentre? ¿Por qué disfruta viendo que no llego a fin de mes? ¿Por qué sigue pisando mis derechos? Dígame Mañana seguirán robando, guiando, engañando Y encima tenemos que agradecerte A esos ladrones empresarios De que estemos trabajando De que estemos trabajando Terminamos un nuevo día En los buques polvoros A los buques polvoros ¡A los buques polvoros! ¡A los buques polvoros! Periza, ahí viene descargao, no hay tiempo, el tiempo pisa. Y con la gracia que le gusta la periza, ahí viene descargao, no hay tiempo, el tiempo pisa. Gracias.